Levántate y juega es el lema del tour veraniego de Nintendo que desde el sábado hasta este lunes ha estado instalado en la explanada bar nuevo de Santiago de la Rivera. Muchos jóvenes y no tan jóvenes se acercaron este fin de semana para disfrutar de los 15 puestos de juego en 600 metros disponibles de manera gratuita para niños jóvenes y mayores que se divirtieron con Nintendo Switch Sports. Una cita en la que los participantes pudieron practicar seis deportes diferentes a base de movimientos reales del cuerpo que los mandos de Nintendo Switch llevan directamente a la pantalla. Todo ello en una estructura móvil con una zona con varias carpas y un cambio en pantalla más un espacio a pie de calle.